De todas maneras, nosotros somos un pueblo creativo, que tenemos la facultad de inventar cuando hay necesidad de inventar. Y este es el año de la innovación. Una buena innovación es comer menos. Innovación. Si te comías tres patagones, comete uno y medio. Un compañero que teníamos aquí. No, no, Pepe, baja uno y medio, que es la mitad, pero para quedar en dos. Oíste, para que no sea tan cruel la vaina. También se puede aprender a comer, a ver, con mil pesos uno desayuna una buena, un pedazo de papaya, con mil pesos. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, ya tú estás pasando hambre. No, 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 porque es que yo desayuno a las nueve de la mañana y almuerzo casi once, doce, entonces no quiero cargar para poder. Ah, bueno, ya la vaina. Pero yo no me acuerdo, había un man que pasaba por mi casa, en un carro de mula, y decía él, doce huevos y doce plátanos, mil barras. No, hombre, doce huevos. Hace como cuatro o cinco años. Ah, como cinco años. Y yo se los compraba. Doce huevos y doce plátanos. Doce plátanos. Eso se llama el plato de la plevedad, un plátano con doce huevos. Yo creo que eso hace más de cinco años. Hace más de cinco años. Yo le voy a dar demostración del cambio que inicié. Todos los días para almorzar. Yo venía notando que llegaba aquí almorzado y lógicamente el esfuerzo cerebral que hace uno para sostener dos horas de trabajo aquí, que son dos horas eminentemente neurónicas, si se puede utilizar el término. Y neuróticas. Y neuróticas. Bueno, también. Entonces me estoy tomando un tutti frutti con un guineo. O sea, el guineo es de difícil digestión. Y me estoy tomando una cucharada de aceite de coco que me calma la ansiedad. Y paso el desayuno. Entonces estoy haciendo desayuno más o menos decente y un almuerzo a las cinco de la tarde. O sea, para no comer en la noche. Rebajé una comida y entonces trato de que en la noche pues me tomo un té, una vaina de eso, un cualquiera, un guavita aromática de esas que me cambia la ansiedad. Pero eso no es. Y tengo unas arrancamuelas light, sin azúcar. Ah, bueno. Pero eso no es para economía. A ver, eso es para la salud. Y para la economía. Pero para la salud más importante. Y te voy a explicar por qué. Porque mi almuerzo, que era normalmente ahí enfrente, tenía que pagar cinco. Ajá. Ya va usted. Ahora mis contertulios de la almorzada me ven cuando vengo con el vacito ese. Pepe, parece mentira, pero ese taxímetro te va marcando. Hemos salido damnificados en este 2017. La reforma tributaria ya empieza a afectar. Hombre, Guti, ¿cómo va a ser, hombre? Así es, don Pepe. Así es. Míreme. Ya estoy en 32. Yo era 34. 4. ¿Cómo hago para convertir lo malo que me ocurre a mi favor? Sí. En este momento, dije, yo no voy a seguir peleando. Al contrario, alíate con la reforma tributaria. Baja los gastos y aumenta el ingreso. Van a despedir a alguien. Para que te quede el ahorro. ¿Ah? Van a despedir a alguno de nosotros. No, no, no. No, que me dice, pero baja los ingresos. No, porque yo estoy luchando para que ustedes no me despidan a mí. Bueno, de esta manera, casi siempre que ocurre así, y yo le leí a un amigo mío, que escribió un libro, dice, ¿cómo aliarse con la enfermedad? Por ejemplo, los diabéticos regularmente tienen más salud porque comen menos. Parece mentira, el gran enemigo del hombre son las comelonas. Sí, sí, sí. Las comelonas te aumenta el azúcar, la obesidad, te da pingar de hacer ejercicio, pierdes agilidad, pierdes elegancia, mierda, pierdes una cantidad de vaina. En cambio, el man que tiene diabetes, ¿tú lo ves delgado? Sí, yo recuerdo muy, ahora que estás hablando de eso, lo que me dijo el médico Iván Chalela, cuando lamentablemente se fue nuestro amigo Fabio Pobeda Márquez, me dijo, Pepe, hace más daño el exceso de comida que el trago. Y tú escogiste mejor el trago porque el medio más. Ese va a ser su epitafio. Ese va a ser, prefirió el trago que el trago. Ok, de todas maneras, hay que hablar del tema. Yo sugiero acá, no es fácil, cómo convertir algo negativo en positivo, o sea, el negopositivismo. Sí, claro. Mi primer carro fue producto de una ira. ¿Cómo así? Yo tenía un carro de la empresa. Y uno de los dueños de la empresa siempre, a cada tres días me lo mandaba a quitar. Dile a Abel que me traen el carro. Y un día había ahorrado yo como 20 mil pesos. Y dije, mierda, ¿por qué te vas a cabriar? Comprá el carro, pide un crédito. Este de verdad no lo había pensado. Y, mierda, ¿sabes una cosa? Vengo a pedirte que me vendas ese carro porque además lo estoy utilizando para favorecer tus intereses. Tengo 10 mil pesos por el carro. En esa época una camioneta era relativamente buena. Pero tenía todos los días que cogía un charco para llegar allá a la radio. Y la camioneta siempre estaba chillando. Y tenía que pedir respuestas. Bueno, vamos a hacer una vaina, dame 20, te recibo 10 y me debes 10. Y ese día que estaba yo tan cabrero tuve mi primer carro. Por la precaución de pensar cómo convertir la adversidad en algo a tu favor. ¿Cómo hacemos para convertir este momento adverso y molestoso y con la super molestia de la reforma tributaria? ¿Cómo va? Si estás gordito, aprovecha y comienza la dieta. Y rebaja un poquito. Si tienes dos muchachas, lo lamento mucho, pero ten una. Y si tienes una, dile que venga dos veces a la semana para que haga el aseo y tal. Ah, pero dos muchachas de la casa. Pensamos J1 y J2. Ah, ahora sí mejor aclarar porque no necesitamos. Si tienes una querida, ten querida y media. Que es Manuelita Sáenz, ¿te acuerdas? Sí señor, económica. Por eso te digo, querida y media. No va a cine, no come salchipapa. Si es necesaria la querida, porque hay mujeres que son lo suficientemente, digamos, eficaces, que no te dejan ni siquiera pensar. No, pero es que son poquitas las que hay. No va a cine, Pepe, no come salchipapa. Oye, Guti, ¿qué más hago? Dos veces a cine en el mes. Los que tienen cómodo y tal pueden tener Netflix. Y ven películas en su casa. Para grandes males, grandes soluciones. Es decir, ¿cómo volverse aliado de este tipo de adversidad a una reforma tributaria que es una reforma arbitraria? Y dura. Durísima. Rebájale a las comelonas. Rebájale a la chante. Haz un poquito más de ejercicio. Cuando tengas ganas de vaina, comprete una ranca muelita, una vaina de esas sin azúcar. O un tinto. Es decir, bájale a las comelonas y tu salud aumentará. Ay, oye. Hay que disminuirle a ver un poquito. Bájale a la farra. Antes, fiestas paganas a una fiesta regular, promedio. No hagas fiestas paganas. Porque las fiestas paganas siempre son excesivos. Excesivo gasto. Invita menos a tus amigos a almorzar. Si antes invitabas a cuatro, lleva por lo menos a uno. A Guti. Guti. Hay que someterlo a votación, don Abel. A Guti. A Guti.